Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer la reseña de un libro del cual apenas acabé de leerlo. Obviamente es un libro que debía de estar en el canal y pues bueno, les estoy hablando de Ana Karenina, un clásico de la literatura universal y que pues bueno, indudablemente todo el mundo debe de leer en algún momento de su vida, ¿no? Entonces pues bueno, yo ya lo hice y pues bueno, les voy a comentar qué es lo que me pareció, la reseña y les voy a enseñar esta edición que pues bueno, como ya vieron, es de Alma Clásicos Ilustrados. Y nada, vamos a comenzar con el video. Empezando como siempre por la reseña, pues bueno, lo primero que deben de saber es que obviamente este libro se titula Ana Karenina, fue escrito en el año de 1875, 1877, por ahí ronda más o menos la fecha de publicación. Y pues bueno, fue publicado por el escritor ruso León Tolstoy, o Lev Tolstoy, como quieran decirlo. Entonces bueno, este es básicamente el background general, ¿no? Ahora sí, como vamos a comenzar, este es un libro bastante largo, entonces les voy a hacer una reseña más o menos general. Les voy a comentar parte del cómo ocurre esta novela en principio y cómo es que después ya se traslada a los diferentes puntos en los cuales transcurre toda la historia, o todas las historias. Entonces, pues bueno, la historia comienza básicamente con la aparición del personaje, o bueno, de la aparición de los personajes del matrimonio conocido como Dolly y Oblonsky. Esta es una pareja, repito, un matrimonio que desafortunadamente, pues bueno, para fines sentimentales, pues bueno, él ha cometido una infidelidad, Oblonsky ha cometido una infidelidad y Dolly se ha enterado. Entonces, pues bueno, esto provoca una ruptura entre ellos dos, principalmente, lógicamente, por parte de Dolly hacia Oblonsky. Y esta está decidida no hablarle, inclusive a dejarlo, o me parece que tiene pensamientos de dejarlo. Entonces, pues bueno, esto obviamente lo intuye Oblonsky, además de que es lógico pensando lo que ha hecho. Entonces, pues bueno, él decide que requiere ayuda de un personaje femenino para que pueda hablar con su esposa y de alguna manera reconciliar las diferencias que pueda haber o que existen con su esposa. Entonces, es ahí donde aparece el personaje principal, el personaje por el cual parte el título de la novela, y es que Oblonsky decide llamar a su hermana. Su hermana se llama Ana, y es Ana quien acude a la residencia de este matrimonio para poder, primero que nada, hablar con Oblonsky, que Oblonsky le comente qué es lo que ha hecho él y qué es lo que provoca que existe ese ambiente de detención, y posteriormente se retire a hablar con la esposa, con Dolly. Entonces, bueno, así sucede, llega Ana Karenina, así es su apellido, entonces llega Ana Karenina a la residencia de ellos, y lógicamente habla primero con su hermano, posteriormente habla con la esposa, y de alguna manera ella provoca que se reconcilie en esta pareja, y de alguna manera termina el primer punto. Entonces, dada que su labor es medianamente fácil o medianamente rápida de hacerse, pues bueno, decide que se va a quedar un tiempo más, algunos días más en ese lugar, y es ahí donde, digamos, se entrelazan todos los demás personajes que posteriormente van a tomar sus diferentes caminos para formar todo lo que es esta novela, ¿no? Entonces, pues bueno, les repito, ella se queda ahí unos días, sin embargo, a su llegada, se encuentra con quien termina por ser también una pieza fundamental en la construcción de toda la historia, quien es el Conde Bronsky. El Conde Bronsky se encuentra a Ana Karenina en el tren, en la estación de tren, es ahí donde la conoce, o al menos donde por primera vez tiene un avistamiento con ella, entonces, bueno, es ahí donde comienza, por así decirlo, la trama de ellos dos. Entonces, después ocurre que, repito, en los días en que ella se encuentra en el lugar, en la ciudad donde se encuentra a su hermano, bueno, donde vive su hermano, pues bueno, les repito, es ahí donde se juntan los demás personajes y los demás personajes son Lievin, quien es un joven, o sí, digamos, un joven terrateniente que desprecia la vida en la ciudad, sin embargo, se encuentra ahí de visita, principalmente se encuentra porque va a visitar a su hermano y algunas otras personas que son conocidas de él dentro de esa ciudad. Entonces, Lievin se encuentra en esa ciudad al mismo tiempo que Ana, que básicamente todos los personajes que van a aparecer después en la novela, todos se encuentran en ese momento. Si bien no se entrelazan entre ellos, sí estamos nosotros como lectores por enterados de que todos se encuentran ahí. Entonces, les repito, es Lievin quien está ahí y es Lievin quien pretende la mano de quien se hace llamar Kitty, es una muchacha joven, una muchacha que lógicamente no está casada, está en busca de pretendiente, su madre lo sabe también, su madre también está en busca, de alguna manera, en buscarle a algún pretendiente y es ahí donde, digamos, ellas ya lo tienen previsualizado quién podría ser la persona que se comprometa a casarse con ella, quien es el conde Bronsky, quien ya les mencionaba anteriormente que es la primera persona que encuentra a Ana Karenina una vez llegando a la ciudad, que es donde, les digo, la encuentran en la estación de trenes. Entonces, bueno, Kitty está muy ilusionada con que el conde Bronsky le pida su mano y a partir de ese momento, pues lógicamente su vida cambie y sea una mujer casada. Sin embargo, al mismo tiempo que ella pretende casarse con ese hombre, el mismo Lievin, quien les comento que es este personaje que podríamos inclusive mencionarlo como el otro de los personajes principales, gran parte de la novela también transcurre en las cosas que él vive y en las cosas que él piensa, es una persona muy pensante. Digo, también Ana Karenina, las cosas que reflexiona también son muy importantes, pero bueno, eso lo dejaré al final en las conclusiones. El punto es que Lievin se encuentra ahí y Lievin pretende en la mano de Kitty, quien a la vez pretende casarse con el conde Bronsky. Sin embargo, para no arruinarles más el libro, bueno, la verdad no les estoy arruinando nada, les repito, me parece que es muy importante mencionar este tipo de cosas porque después ya ocurre todo lo que ocurre. Es un libro de más de 500 páginas, entonces ya se imaginarán. Después lo que ocurre es que como muchos de ustedes podrán imaginarse, el conde Bronsky se enamora de Ana Karenina, lo que provoca a su vez que este mismo personaje decida rechazar de alguna manera a Kitty, que sin embargo, si bien no se lo dice verbalmente, que no quiere estar con ella, sí se da a entender que la rechaza de alguna manera. Entonces esto provoca que Kitty entre en una especie de enfermedad o en alguna especie de depresión después de sufrir su rechazo, más aún porque días antes o momentos antes, el mismo Lievin era quien se había atrevido por fin a hacerle saber sus deseos de querer casarse con Kitty y esta sí fue quien rechaza verbalmente al mismo Lievin diciéndole que ella está enamorada de otra persona, quien es el conde Bronsky. Entonces para cuando el conde Bronsky le dice que, o bueno, le da a entender que no quiere estar con ella, que quiere estar con Ana Karenina, pues es ahí donde, digamos, se rompen todos los lazos, ¿no? Y es ahí básicamente de donde parte toda la novela. Les repito, es en ese mismo momento donde se encuentran prácticamente todos los personajes. Les repito, si bien no interactúan entre ellos todos a la vez, sí nos vamos por enterados nosotros conforme vamos leyendo que todos se encuentran en ese momento, que les repito, es básicamente el principio de la novela. Si acaso el único que no se encuentra en esa ciudad en ese momento es el esposo de Ana Karenina quien lógicamente se queda en el lugar donde vive Ana Karenina mientras ella va a visitar a su hermano quien se hace llamar Alexei Karenin. Entonces, pues bueno, él es el otro personaje que ronda alrededor de la novela y que funge un papel también muy importante. Es el único que no se encuentra al principio de la novela. Posteriormente nos vamos entrando quién es, cómo es su manera de pensar y sobre todo el tema principal por el cual también ocurre todo lo que ocurre. Sumado a la decepción y al lío amoroso que se encuentran en primera instancia en tanto Lievin como Kitty y como el Conde Bronski al ser rechazados uno de otro. También existe el otro punto principal que es el de el vínculo afectuoso que tiene Ana Karenina con el Conde Bronski porque pues bueno, termina de alguna manera el Conde Bronski haciéndole saber sus sentimientos hacia Ana y Ana al principio lo rechaza, le dice que pues es una mujer casada que no puede estar con él sin embargo ella termina enamorándose o termina correspondiéndole al Conde Bronski y es ahí donde también empieza el punto central de la novela y que también lo toca lógicamente a lo largo de todo el libro que es el que pues bueno ya decide juntarse o mantener una relación amorosa con el Conde Bronski y de esa manera cometer adulterio. Entonces eventualmente eso lo descubre el esposo de Ana Karenina y es ahí donde pues digamos se separa de él y donde comienza esta historia también en donde Ana Karenina tiene que luchar o de alguna manera aprender a vivir o experimentar lo que significaría en ese momento ser una mujer que ha cometido adulterio específicamente en la época en la que se desarrolla. Entonces es básicamente eso es afrontar todos los prejuicios y las cuestiones extra morales o muy morales que al menos en el momento en el cual se desarrolla la novela están muy presentes y que Ana tiene que hacer frente a ello. Entonces pues bueno esa es básicamente la novela a grandes rasgos les repito es un libro muy grande ahorita en la review de esta edición lo van a ver pero bueno les repito al principio se encuentran todos los personajes a excepción del esposo de Ana Karenina y es a partir de ahí donde cada uno va a ir viviendo todas las cosas que tiene que ocurrirle como les comento este es un libro que básicamente abarca tres historias principales la de Ana Karenina con su esposo y quien es su amante el conde Bronski la de Lievin y Kitty Lievin les repito siendo el otro personaje importante junto con Ana Karenina ya que él tiene muchas reflexiones de cuáles o el por qué él odia la vida en la ciudad y prefiere la vida en el campo y por último la historia muy pequeña pero también se marca a lo largo de la historia la historia de los dos primeros personajes que aparecen que les repito el matrimonio de Dolly y del hermano de Ana Karenina o Bronski entonces pues bueno esa es la reseña vamos a pasar con la review de esta edición que la verdad es una edición muy bonita que seguramente ya se darán ustedes cuenta de esta parte de aquí pero pues bueno ya lo verán a continuación de todas maneras si se quieren saltar esta parte y simplemente quieren ver las conclusiones finales o lo que me dejó esta novela pues bueno en esta parte de aquí les voy a dejar el minuto en el cual ustedes le tienen que dar click para poder así nada más ver las conclusiones finales y concluir con el video entonces pues bueno vamos a comenzar con la review de esta edición y pues bueno pasando con la review de esta edición pues bueno como ya lo vieron es por parte de la editorial Arma Clásicos Ilustrados lo voy a tomar así en la parte en la portada les repito es una portada muy bonita como ustedes podrán ver sin embargo también como evidentemente se ve en esta ocasión al menos en la edición que yo tengo pues esta parte de aquí ya está sumamente desgastada la verdad no sé por qué digo me tardé mucho leyendo este libro me tardé casi un mes creo no sé por qué pero me tardé mucho y no sé la verdad es que no nunca he hecho algo rudo con los libros ni mucho menos simplemente se empezó a desgastar y pues bueno ya quedó así lo curioso es que no es todo el marco de la portada porque si se dan cuenta este es el marco entonces está muy bien hecho la verdad es un marco el marco bueno esta parte aquí está hecha como de otro material es como una simple pastita entonces obviamente se va a desgastar con el tiempo pero no sé por qué a mí me pasó tan rápido pero bueno esa es la portada viene lógicamente el nombre aquí viene un trencito lo cual está muy bien les repito el principio de la novela habla de trenes o bueno se menciona la aparición de la estación del tren aquí viene el nombre del autor obviamente aquí viene la etiqueta que siempre pone Alma en las últimas ediciones que ha hecho en la parte del cuerpo viene así la verdad es que se ve muy bien viene el título este triangulito de Alma Clásicos Ilustrados y el título entonces como podrán ver es un libro bastante ancho y la verdad es que a la hora que lo lees sí te das cuenta que es mucho texto como el meme entonces pues bueno en la parte de adentro viene así estas son especies de flores y nada pues lo de siempre así viene la primera página sin embargo algo que sí me parece muy importante señalarles es que miren esta es la primera imagen o bueno la primera ilustración que ustedes van a ver todas son lógicamente en este estilo pero están muy bien hechas y como les comentaba lo del tren entonces pues bueno algo que les quería comentar o que sí les quería hacer saber es que por ejemplo vean la tipografía como siempre muy posiblemente no se va a dimensionar el tamaño porque pues les estoy enseñando en la cámara es diferente a tenerlo en las manos pero sí me parece que esta es una letra pequeña y se debe a que estuve investigando y en las demás ediciones que existen de este libro se abarcan más de mil páginas entonces en esta edición se resumen a 650 más o menos entonces eso hace que la letra la tengan que hacer muy pequeña viene así estructurado primera segunda tercera creo que me parece que son ocho partes y en cada una de ellas viene este numerito que podríamos decir que son como que los capítulos entonces por ese lado me parece que está muy bien o sea puedes parar en cualquier momento en cada uno de los de estos pequeños capítulos la lectura y seguir pero sí algo que me parece también importante pues es comentarles que sí la letra puede que esté algo pequeña sumado al grado de complejidad que tiene este libro a la hora de leer entonces pues bueno en la parte de atrás viene así es lo de siempre un poco de información sobre lo que hace Alma con estos clásicos un poco de la reseña y nada bien igual el marco como enfrente sin embargo aquí podrán ver que no que no se desgastó digo ya si te acercas sí está desgastado pero muy poco entonces pues bueno no sé qué pasó en la parte de enfrente pero así quedó entonces pues bueno esta es la review de esta edición vamos a comenzar o vamos a pasar ahora con la parte final que son las conclusiones que me dejó este libro y nada de esa manera concluimos con el video y bueno pasando con las conclusiones que les puedo decir este es un libro que obviamente todo el mundo debe de leer yo no estoy pilado con eso sin embargo algo que sí me parece muy importante hacerles menciones que como ya les mencionaba en la parte en la cual les enseño esta edición este es un libro que me tardé mucho tiempo en leerlo me tardé prácticamente un mes no sé por qué lo pasó así exactamente haciendo una especie de investigación lo practicando con diferentes amigos sobre este libro muchos de ellos me comentaban que es un libro bastante o que se les hizo en su momento bastante pesado de leer y puede que sí sea cierto y tal vez por eso me tardé tanto en leerlo sin embargo yo no podría decir que se me hizo pesado digamos que fue una cuestión de coincidencia y de un acto involuntario el hecho de que me haya tardado tanto tiempo en leerlo y eso es porque cada parte o cada fragmento que yo leía si bien no lo leí todo muy rápido pues cada parte creo yo haberla entendido bien y de alguna manera haberla leído lo suficientemente lento como para que no se me hiciera pesada la lectura este es un libro en el cual les repito son básicamente tres historias las que transcurren a lo largo de la novela partiendo del hecho principal en el cual ya les mencionaba que todos se encuentran al principio entonces cada uno de ellos tiene su propia historia algunos se llegan entrelazar a lo largo de la historia nuevamente algunos no pero que sobre todo tienen muchísima reflexión Tolstoy hace muchísima reflexión sobre diferentes puntos uno de ellos lógicamente es el papel de la mujer otro de ellos es también el cómo criticar a la sociedad rusa específicamente a la parte urbana de la civilización y del cómo para poder lograr eso utiliza los argumentos o utiliza a los personajes principales que ya les comentaba que el primero es Ana Karenina representando el lado de la mujer y todo lo que Tolstoy quiera hacer a través de la historia de Ana y de los pensamientos que tiene Ana de cómo poder luchar con todos los prejuicios y el juicio moral que está recibiendo día a día después de ser una persona declarada o bueno que se sabe que ha cometido adulterio y del otro lado por el caso de Lieving que es una persona que les repito detesta la vida en la ciudad y que constantemente está pensando todos los argumentos posibles para poder criticar esa vida urbana y del por qué el papel del campo o el campo ha sido tan de alguna manera infravalorado y que no se le da el reconocimiento que merece entonces me parece que por ese lado también es es muy importante estar conscientes de eso de que es un libro que puede que sí sea pesado sin embargo si te das tu tiempo y si lo lees con calma no creo que sea pesado al contrario si lo lees con muchísima atención es un libro que lógicamente te deja muchísimo les repito estas críticas que hace todos hoy a lo largo del libro y sumado a la historia como tal al hecho de entretenimiento si lo quieren ver de esa manera también me parece que es un libro entretenido las tres historias se manejan muy bien hay momentos de risa hay momentos tristes podríamos decir que es una especie de drama también lógicamente una novela de amor en parte entonces pues bueno es un libro que recomiendo simplemente tengan en cuenta esos aspectos que puede que sea un libro pesado simplemente den su tiempo para leerlo y de esa manera no se les va a ser tan pesado entonces pues bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias por darle play al video por favor suscríbanse comenten denle like y déjenme en la caja de comentarios que les pareció este video este libro si les gustó no les gustó qué otro libro les gustaría que se hiciera reseña aquí en el canal entonces pues bueno muchísimas gracias por darle play al video y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima